Inician deliberaciones en el caso Genaro García Luna. Los 12 miembros del jurado en el juicio contra Genaro García Luna comenzaron los procedimientos para que se llegue al veredicto. En el caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública por tráfico hecho luego de recibir las instrucciones por parte del juez Brian Cojan para que puedan comenzar a deliberar y llegar a un veredicto. Es decir, si el exfuncionario es culpable o no de en colaboración con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Ley. ¿Cómo se definirá el veredicto? Las personas fueron enviadas a encerrarse a una sala donde revisarán la evidencia y los testimonios que se presentaron en contra del exfuncionario mexicano para determinar cargo por cargo si es culpable o no de cada señalamiento. Cuando el jurado tenga un veredicto unánime se leerá. Posteriormente se determinará si la narrativa del gobierno de Estados Unidos sobre García Luna era cierta, que mientras fue jefe de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública estuvo en la nómina de los cárteles ya antes mencionados. Para saber el veredicto del juicio, síguenos para informarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!